¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Cuando pensamos en la construcción de una casa, lo que se nos viene a la cabeza es ladrillo, cemento y un montón de tiempo desde el inicio a la finalización. Pero en el siglo XXI, las estructuras de las casas son mucho más atractivas, la tecnología avanza y los tiempos se acortan. Bueno, Diego, ¿hay una nueva forma de construir? ¿Estamos viviendo una nueva etapa de la construcción de casas? Bueno, para profundizar en la pregunta, te diría que el sistema constructivo con entramado de madera es milenario. En realidad, las primeras construcciones de los seres humanos fueron hechas con madera, con lo cual no es nuevo el sistema constructivo. Sí son nuevas técnicas y nuevos materiales empleados como revestimientos, como terminación de muros. ¿Podemos hacer una comparación entre el sistema anterior y este sistema de la construcción de casas? Sí, cómo no. El sistema tradicional, o mal llamado sistema tradicional, en realidad es muy nuevo. El hormigón, como un material, tiene 100 años de existencia. Pero bueno, acá lo llamamos sistema tradicional. Comparativamente, las ventajas son muchas, pero voy a hacer referencia a las más importantes. Primero y principal es el tiempo de ejecución. En una vivienda tipo de 100 metros cuadrados, en un sistema tradicional, no se tarda menos de entre 9 y 12 meses. En el sistema de construcción en seco estamos hablando de 60 a 90 días. Esto como la característica sobresaliente del sistema, que es el corto tiempo de ejecución. Por otro lado, el sistema de construcción en seco brinda una calidad acústica y térmica muy superior a la construcción tradicional. Estamos hablando de un ahorro energético no menor al 50%, aplicando simplemente productos aislantes, como puede ser una lana de vidrio, en el centro del muro. Por otro lado, el bajo mantenimiento. Los materiales que se utilizan como revestimientos exteriores normalmente necesitan mucho menos mantenimiento que una construcción tradicional. Y por otro lado, si comparamos un sistema constructivo tradicional con un sistema constructivo en seco, el sistema constructivo en seco estamos hablando de que es entre un 20 y un 25% más económico en cuanto a su ejecución. Dentro de un galpón, me imagino que tenés todos los materiales que después van a hacer la casa. ¿Cómo se empieza a trabajar? ¿Cuáles son los pasos para una construcción? Sí, la madera una vez que llega a planta, el primer trabajo que se le hace es lograr el espesor o el calibre requerido para el producto que se va a realizar. De acuerdo al producto a realizar es el tipo de calibre que se necesita en la madera. Me imagino que debe ser una cosa hiper detallista. Sí, es una máquina de una tecnología importante. O sea, vos colocás la madera en un extremo y sale el otro extremo calibrada ya a la medida que el técnico, el operario, justamente calibró. Esto hace que el muro que se vaya a realizar no tenga ningún tipo de imperfección. Previo al procesamiento este, se hace una selección visual de la madera en donde se descarta obviamente los productos que no son aptos para muros, ni para cabrios, ni para cabreadas, etc. Una vez que realizamos ese paso, el próximo paso es justamente hacer el corte para lograr el largo de madera requerido. Y una vez realizado ese paso ya se empieza con la etapa de formación de lo que sería la estructura de la casa. Lo que sería el muro, la pared. Obviamente tenemos muros en donde no llevan ventanas ni puertas, son muros simples, de ejecución simple. Los muros en donde la vivienda lleva ventanas o puertas son de una ejecución un poquito más compleja. Una vez que está el muro configurado de acuerdo a los requerimientos de los planos de ingeniería, se empieza a hacer la colocación de las placas. Las capas que lleva son varias, pero para hacer algo más simple, las principales son internamente las barreras de vapor, conjuntamente con la placa de yeso, que es el enlucido. Y externamente tenemos varias capas, en donde la principal, que es la exterior, sería la placa cementicia. Esta placa cementicia es una placa que te comentaba anteriormente que es ignífuga, es hidrófuga, que es fabricada por un proceso de autoclave, con lo cual no dilata ni contrae ni con las bajas ni con las altas temperaturas. Por eso no vas a ver, en teoría, una casa construida con este sistema constructivo y nunca vas a ver una junta rajada, como lo podés llegar a ver en una construcción tradicional después de un tiempo de ejecución donde aparecen ciertas fisuras. Bueno, estamos hablando de estructuras que son enormes. ¿Cómo se transporta? ¿Cómo se hace para salir de acá adentro y terminar en el lugar donde la persona quiere vivir? Bueno, hoy por hoy nosotros podemos decir que, gracias a tantos años de experiencia en el rubro y a las reinversiones continuas que realizamos en nuestra planta, tenemos una gran capacidad para poder cargar grandes estructuras dentro de los camiones que utilizamos para transportar. Las viviendas se izan en planta con el puente grúa, está preparado para levantar 7 toneladas de peso y una vez que se llega a la obra o al lugar donde se va a construir la misma, se bajan los mismos paneles conformados mediante grúa también. En esta enorme fábrica no solamente se conforman las estructuras y las paredes que van a hacer después la casa, sino también los amoblamientos y las aberturas que van a ir dentro de la vivienda. Para poder mejorar la calidad del producto, el precio final del producto y los controles de calidad, la empresa tomó la decisión de empezar a fabricar su propia carpintería y obviamente los muebles. Cuando hablo de muebles hablo de bajomesadas, hablo de placares, de vestidores. Y eso aporta a la empresa no solamente un producto de mayor calidad, sino mayores controles sobre la ejecución de la tarea en obra, que es muy importante porque le das una mayor tranquilidad también al cliente, que no son distintas empresas que van a hacer la ejecución de su casa. Es una única empresa que está realizando el 95% de las tareas. La construcción es una actividad milenaria y sin embargo la innovación tecnológica sigue siendo una de las variables más importantes para el desarrollo. Las empresas proveedoras, que son multinacionales en su mayoría, ofrecen productos cada vez de mayor calidad. Estamos hablando de que los revestimientos exteriores, por ejemplo, existen placas hoy en el mercado que vienen ya en su masa, incorporan un color y bueno, no tenés que pintar nunca más. No se gasta. No se gasta, no se deteriora. No queda más sopaco. Nada. Inclusive hay algunas placas que son anti-graffiti, o sea que al pintarse se puede, con un simple paño húmedo, se puede borrar. Esto es realmente increíble. Falta desarrollar productos, pero esto existe en el mercado y de hecho nosotros hemos hecho ya varias casas aplicando esta placa y obviamente el cliente está más que satisfecho porque hoy pintar una casa requiere de un tiempo y un recurso económico importante. Es muy interesante, ¿no? 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 ¡Gracias!